1995 1995 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y como a mí nos llamas un dos, los dos No importa qué tirar, chupa derecho jamás A mí solo importa nuestro amor, me quiero Amor prohibido, amor pura, amor en las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido, amor pura, amor en las calles El dinero fue mejor en ti y en mí, en el corazón Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque seas amor Y como a mí nos llamas un dos, los dos No importa qué tirar, chupa derecho jamás No importa qué tirar, chupa derecho jamás Amor prohibido, amor pura, amor en las calles En el corazón ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Voy a Houston, México! Ahorita les voy a cantar una canción de nuevo de su amor prohibido Y queremos agradecer a todos ustedes por ser de noche posible Porque sin ustedes nosotros no somos nada ¡Muchas gracias! Tus desayas son Lo que mi corazón está matando Y tus desayas son como muñales y me estás creciendo Y ya no sé qué hacer Para tomar tu amor y que me quieras de nuevo A día tras día, poco a poco, nuestro amor por tus desresos se está acabando ¿Por qué te digo aquí y me dices que ya? ¿Y si yo digo sí? ¿Me dices que te amas? ¿Y si quiero salir? ¿Tú te quieres quedar? No sé por qué razón Tú no me quieres ya Y digo que te amo y ya no contestes Me ofrezco besos y me sacas vueltas No te imaginas cuánto me duele quererte tanto Si tú ya no te quieres ¡Que suena un grito! ¡Eh! ¡Eso! Tus desayas son Lo que mi corazón está matando Y tus desayas son Son como muñales que me estás creciendo Y ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Para tomar tu amor y que me quieras de nuevo A día tras día, poco a poco, nuestro amor por tus desresos se está acabando ¿Por qué te digo aquí y me dices que ya? ¿Y si yo digo sí? ¿Me dices que jamás? ¿Y si quiero salir? ¿Tú te quieres quedar? No sé por qué razón Tú no me quieres ya Te digo que te amo y ya no contestes Me ofrezco besos y me sacas vueltas No te imaginas cuánto me duele quererte tanto Y tú ya no me quieres Muchas gracias Algo para todos los cobardes La canción cobardes Tú me prometiste que pronto ibas a volver Que ya nunca más recordarías el ayer Que no pensarías más en aquella mujer Y hasta me juraste que mi yo quería ser Me dijiste que sentías un inmenso amor Era yo la merecida para tu dolor Me moviste dentro de aquella linda ilusión Y me entregué toda sin ninguna confusión Por ahora que el tiempo ha pasado Tú me has olvidado Y no vas a volver a Tú, marido Tú no eres más Tú, marido Me falta valor para hablarme ¿Quién no sigues por ahí? Tú, marido Tú, marido Tú, marido Tú, marido Muchas gracias Muchas gracias a todos ustedes Oye, ¿están cansados ya? Ojalá que no Si vienen a bailar Dos vagos Si vienen a dormir La Santa Feria de aquí Ese es el ritmo de mi cumbia Que te va a mover La tecocumbia que te traigo Te daré el placer Para que muevas tu cuerpo En la cabeza, en los pies Y ahora que estamos Y empieces repitiendo No me dejas sola Este rebanco si es para correr la bola Si vienen a bailar Pues vamos a gozar Si vienen a dormir Pasando fuera de aquí Porque esta canción Nos va a incumpló Si aún no estás en raro Tira la silla a un lado Baila, baila sin parar No hay tiempo de descansar Busca bailes para ti Quiero bailar de esta ciudad No hay tiempo de descansar 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 Baila, baila sin parar, no hay que poder descansar O sea, bailes para ti, quiero verte así o así ver Me mueves pa' acá, me mueves pa' allá Es el nuevo baile de la que no cumpla Me mueves pa' acá, me mueves pa' allá Es el nuevo baile de la que no cumpla Baila, baila sin parar, no hay que poder descansar O sea, bailes para ti, quiero verte así o así ver Me mueves pa' acá, me mueves pa' allá Es el nuevo baile de la que no cumpla Me mueves pa' acá, me mueves pa' allá Es el nuevo baile de la que no cumpla Muevele, muevele y alto Muevele, muevele y alto Muevele, muevele y alto No le mueves tanto, alto Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Baila, baila sin parar, no hay que poder descansar Este baile es para ti, quiero baile a esta ciudad Me vuelves pa' acá, me vuelves pa' allá Haciendo un baile durante tu locura Me vuelves pa' acá, me vuelves pa' allá Haciendo un baile durante tu locura Me vuelves pa' acá, me vuelves pa' allá Haciendo un baile durante tu locura Me vuelves pa' acá, me vuelves pa' allá Haciendo un baile durante tu locura Todo el mundo con los mares en alto Y diciendo cuatro Cuenta con nosotros Dos Dos Uno Dos 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 Te llamo todo al revés, en la esquina estoy respirando Como siempre su nubia piel, mis amigas están volando Por favor agotarse ¡Vamos! Cargacha, pasó más y tú, no me quiste tambalear Cargacha, otra poquitú, no lo vayas a ver, vale Cargacha, pasó más y tú, no me quiste tambalear Cargacha, otra poquitú, no lo vayas a ver, vale ¡Solo, bolsito, manos arriba! Cargacha, otra poquitú, no lo vayas a ver, vale Cargacha, otra poquitú, no lo vayas a ver, vale Mira muchachos que no me arrepiento y vamos con mi orgullo de mi galán Aunque esa bomba tenga un carro viejo, no trata como ringa en nombre de veredad Cargacha, otra poquitú, no lo vayas a ver, vale Cargacha, pasó más y tú, no me quiste tambalear Cargacha, otra poquitú, no lo vayas a ver, vale Cargacha, otra poquitú, no lo vayas a ver, vale Cargacha, otra poquitú, no lo vayas a ver, vale Cuatro, tres, dos, uno 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo! Mire muchachas Mire muchachas Mire muchachas Mire muchachas Mire muchachas Mire muchachas Que no me arrepiento y tampoco me permitía de mi cargar Aunque esa pobre tiene un carro viejo Me está compartiendo el nombre de verdad Ya no tenga una cargacha Lo que importa es que voy voy Tampoco será el más guapo Pero si es mi novio ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Sabe barra! ¡Gracias! Están disfrutando, ¿sí o no? Muy bien, gracias Otra relación Para todas las parejas La canción no me queda más No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza Y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte Felicidad No me queda más Si tu regreso Y sería Una imposibilidad Y escondiendo el amor Lo que hoy niegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo De mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Te quedaras tú conmigo Y yo me guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte como su amigo Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada No me fui yo Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más siento El más grande amor Y aunque siempre lo renuncias Para mí Por mi vida Con la ilusión Y aunque no me lo renuncias Y aunque no me lo renuncias Y aunque no me lo renuncias Es el más grande amor de mi alma, que un día chiquetarás tú conmigo, y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como su amigo, y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque es posible el amor, por mi parte lo más digno el más grande amor, y aunque siempre lo renuncias para mí, fue lo más me dio fue lo más me dio Muchas gracias Hey, yeah Perpeque llama Cada vez Cada vez yo lo veo pasar Mi corazón se lo goce Se lo goce Y me empieza a faltar Y se emociona Ya no me es hora No lo vuelvo a controlar E, yeah Tu se emociona Se emociona Ya no me es hora Y me empieza ha faltar Y me habla así Así Yo cada vez, cada vez que lo oigo Cada vez, cada vez Me llaman hasta las piernas Y llaman corazón igual Y se emociona Ya no es sola, no lo puedo controlar Y se emociona Ya no es sola, no lo puedo controlar Y se emociona Me canta así, así Manos arriba, vamos Y todos de pie, vámonos Todos de pie Brazo Cuando escuchas la canción Mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta así Cada vez que lo oigo Me canta así Mi corazón quiere cantar así Mi corazón quiere cantar así Cada vez que lo veo mejor Me canta así, me canta así Y nuestros hermanos de México A ti, mi bandas Que sueñan brindos La ropa más ánima Otra canción para ustedes El nuevo disco Amor prohibido Algo así Yo te haré todo mi amor Mi bandas Mi bandas Y tú Me reconoces Lo que es amar Y yo Como soy después de tus pies Y también si lo conoces En la primera hora de día Si una vez dije que te amaba Hoy me arrebentó Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba Y una vez dije que te amaba Y que por ti la vida nada Si una vez dije que te amaba No, 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 no No, 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 no Y yo Sé que un día tú volverás Y tú Que todo te arrebentirás Y yo Soy después de tus pies Y tan solo que te amaba Y tan solo que te amaba Si una vez dije que te amaba Hoy me arrebentó Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba Y ahora Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida nada Si una vez dije que te amaba No lo podemos seguir Desde que te arrebentó Y que por ti la vida nada Si una vez dije que te amaba No lo podemos seguir Esa es error Esa es error Esa es error Es cosa de ayer Todo el mundo vámonos, ayúdame Cuenta tía es igual por mi pasillo Nunca chaco a mi puerta sin oír el chiquito De un chavo que me dice que me está escorando Lo que él debía hacer es ir y darse un paño Y un amor rígido que te tiene otra vez Y echó la 5 y 3 Y como pronto sale del ascensor Esa imagen de mis seres El que yo quiero para mi pueblo El chico de la pata, meto 512 El que hace mi pobre corazón sacar Esa engañera con cada noche y día Que no me va a entregar El chico de la pata, meto 512 Ese que me hace como Buda y más Ese que yo quiero para mi noche y día Ese lo bleda Y mi viejo me invita Chica, ven a verme Y le digo Y le digo no me caen los viejos Rabos, ven y le Y camina a mi cuarto Mi lenta me muerto Con la esperanza De verlo Que cuando sale Que cuando sale A camina Me saluda con una sonrisa Que de veras me he cogido El chico de la pata, meto 512 El que hace mi pobre corazón sacar Esa engañera con cada noche y día Que no me va a entregar El chico de la pata, meto 512 Ese que me hace como Buda y más Esa engañera con cada noche y día El chico de la pata El chico de la pata, meto 512 El que hace mi pobre corazón sacar Esa engañera con cada noche y día Y el chico de la pata, meto 512 El que hace mi pobre corazón sacar El chico de la pata, meto 512 El chico de la pata, meto 512 El chico de la pata, meto 512 El que hace mi pobre corazón sacar Esa engañera con cada noche y día El chico de la pata, meto 512 El chico de la muerte a México 512 Ese que me hace pasanuda y más Ese que me aprecia son de noche y día Eres tu mujer El chico de la muerte a México 512 El chico de la muerte a México 512 El chico de la muerte a México 512 ¡Muchas gracias al chico de la muerte a México 512! ¡Gracias! ¡Muchas gracias al cuestión de Jano! ¡La canción ya ves! Todo lo que siento por ti Se quedó evasado Porque te ha saltado Sin motivo y sin razón Si me dijiste en mi corazón Si un día tuve y creí Estuve equivocada Nunca me diste nada Solamente una traición Si me dijiste en mi corazón Si me dijiste en mi corazón Si me dijiste en mi corazón Solo tú tuve y orgullo y amén Si voy a dormir en mi corazón Estuve equivocada Nunca me diste nada Solamente una traición Yo le diste mi corazón Ya ves, así lo quisiste Ya ves, es tan tú quien me diste Ya ves, ahora te arrepientes Ya ves, dime cómo se siente Que ya no te quiero, que ya no soy duda Nada más he pedado, solo tú y por todo Ya ves, ya ves Muchas gracias Muchas gracias, la canción ya ves Ahora Me gustaría dedicar esta canción A todos ustedes Porque ustedes hicieron esta canción un éxito El primer éxito para nosotros Aquí en los Estados Unidos Igual como en México Espero que recuerden esta canción Como en la luz Y en tanto amor No, 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 no Yo sé perder Yo sé, yo sé, yo sé Cómo me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin ti no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Sejarete tú Me manacho hoy Yo sé pedir Ayúdame Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Cumbia Saborcito Gracias Si vieras cómo duele Ver tu amor Con poquitos Yo sé pediré Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Con tanto amor Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Quebramos el récord hoy esta noche ¡Dan un fuerte aplauso! Mi abrazo y mil besotes a cada uno de ustedes Cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto Hasta luego, chao Buenas noches Gracias ¡Muchas gracias! 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 Gracias.